Mis queridos OUYITIS Y nos llena el corazón de mucha paz. Emilio y yo estamos muy agradecidos, así que muchísimas gracias. Me dieron muchas recomendaciones de tés, me los he estado tomando. El día de hoy también me desperté sintiéndome más como yo, más normal. Me desperté agradecida que yo creo mucho en los planes de Dios. Dios sabe por qué hace las cosas. No me voy a quejar, no le voy a reclamar. Y tengo fe. Y es lo que me da la fortaleza de seguir adelante. Y también me da tranquilidad saber que mi cuerpo lo puede hacer. Que a través de todo y que fue muy doloroso la parte física, pero más que nada emocional. Me da tranquilidad saber que mi cuerpo me está diciendo que sí puedo salir embarazada. Eso es lo que me da mucha paz. Porque han pasado muchas cosas en mis ovarios y todo eso, pero mi cuerpo lo hizo naturalmente. Y pues eso, eso la verdad que me da, me da paz. No sé ni cómo ni dónde empezar. Porque apenas voy asimilando todo lo que está pasando. Sigo aquí en Albuquerque. Primeramente le quiero pedir disculpas a todas las personas que estaban emocionados de estar conmigo anoche en la segunda fecha de la gira. Este, yo también estaba súper emocionada. Hice el soundcheck, estaba ahí en el venue desde temprano. De hecho ya empezaron, ya iban empezando con el cabello, con el maquillaje. Y después del soundcheck, durante el soundcheck tenía dolores como cólicos. Y yo pues tenía siete semanas de embarazo. Y me preocupé porque sí estaba como sangrando poquito en cuanto aterricé aquí en Albuquerque. Pero hablé con mi doctora, me dijo que no me preocupara que me la llevara suave, que no brincara en el escenario. Dije, ok, bueno. Bueno, pero como que el siguiente día que fue ayer, pues fue más fuerte, más pesada la... Ok. Y bueno, tenía mucho dolor. Y no quería cancelar, estaba ahí hasta el último momento. Creo que me fui del venue hasta las seis y media. Porque tenía el mirenkir a las seis y media y no aguantaba el dolor. No podía ni caminar. Me llevaron a la sala de emergencias. Y es donde me di cuenta que pues, desafortunadamente, tuve un aborto espontáneo, un miscarriage. Y yo apenas me di cuenta hace como dos semanas. Y estábamos muy emocionados, obviamente. Y pasó naturalmente. Empecé la gira y todo. Y dije, ok, yo sé que muchas lo han hecho. Yo lo puedo hacer. Yo me sentía pues bien, muy bien. Y pues ahí confirmaron en el hospital que pues perdimos el embarazo y salí tarde de ahí. Yo pensé, quizás puedo regresar a hacer el show, aunque sea tarde. Pero salí a las nueve y media, más o menos. Y pues ahorita apenas voy pues, no sé, queriendo entender lo que está pasando. Pero yo soy una mujer de fe. Y yo sé que los planes de Dios son perfectos. Y Él solamente sabe por qué pasan estas cosas. Y voy a confiar en eso. Y los planes de Dios son mejores que los de uno. Pero sí quería como explicarles. Porque me gusta ser una persona responsable. Una mujer de mi palabra. Y quería cumplir con mi fecha. Porque estaba muy emocionada también. Me encantó el venue. Me sentí, o sea, me estaba sintiendo muy bien. Y de repente pasó esto. Pero también físicamente pues iba a ser un poco difícil. Pero más emocionalmente. Y por eso decidimos pues que me fuera al hospital. Y que me atendieran. Vamos a posponer la fecha. No tengo fecha todavía. Pero pronto se las voy a dar. Porque sí quiero replanzar. ¿Replanzar? Pero sí quiero darles otra fecha. Y si quieren también se les puede reembolsar el boleto. O igual el boleto que tengan se les puede transferir a la nueva fecha. Que muy pronto se las voy a dar. Porque sí quiero regresar. Me encantó Albuquerque. Pero sí quiero regresar a cantarles. Y les pido una disculpa de todo corazón. Yo soy el tipo de persona que si voy a hacer algo lo quiero hacer bien. Lo quiero hacer al 100%. Pero esta vez no. No iba a poder. Solamente necesito un par de días. Y vamos a regresar y vamos a estar bien. Y las fechas que tenemos este fin de semana las vamos a cumplir. Tengo mucha fe que Dios me va a dar la fortaleza. Y nada. Les comparto esta noticia porque yo sé que muchas me van a entender. Y solo necesito unos días. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto Albuquerque. Y... Nada. Solamente les quería decir eso.